Los zorritas, zorritas, señores de Juala Loma, por andar en Bureyo, en Bureyo vino Pelona, por andar en Bureyo, en Bureyo vino Pelona, y que sube y se baja a la torre, y que trae un dolor en el alma, y al vincito queda la chorrosa y está en su casa, y al vincito queda la zorrita y está solita, las zorritas, zorritas, señores de Juala Loma, por andar en Bureyo, en Bureyo, trajo molote, por andar en Bureyo, en Bureyo, trajo molote, y que sube y se baja a la torre, y que trae un dolor en el alma, y al vincito queda la chorrosa y está en su casa, y al vincito queda la zorrita y está solita, y al vincito queda la chorrosa y está solita, las zorritas, señores de Juala Loma, y al vincito queda la chorrosa y está en su casa, y al vincito queda la chorrosa y está solita, La Sonrisa, cantada por Don Porfirio Rivera, día 21 de Augusto de 1904, en Los Ángeles.